Saludos, Bolimanía. Bienvenidos a otro capítulo de Hablamos, Boli. Hoy tengo el placer de dialogar con uno de mis grandes amigos, Miguel Rossi. Miguel, ¿cómo te encuentras? Gracias a Dios, bien. Qué bueno verte, escucharte y que estás bien, aunque estás fuera de Puerto Rico, pero bien. Gracias, gracias por esas palabras y también me alegro mucho saludarte y verte. Guau, hacía un par de añitos, más de seis años que yo creo que no te veía. Mira, mira, Miguel. Hacían como 40 libras así que no me veía. Algo así. Oye, pero no hablemos de las libras, vamos, vamos, vamos allá. Bueno, Miguel, para comenzar, para que la gente que no te conoce, que sé que son pocos, no son muchos los que no te conocen, háblame de dónde eres y qué estás haciendo en estos momentos. Bueno, pues yo soy nacido y criado en Arecibo, Puerto Rico. Ahora mismo fungo como director atlético del colegio Covenant Private School en Trujillo Alto y entreno voleibol en el club Cali Beach, acá en, ¿verdad? Que tiene facilidades, que usa diferentes facilidades. Usa, pues, mi escuela Covenant, usa el colegio San Antonio y usa el colegio San Francis también. Y que es dirigido por Quique Monaga, que también, que me imagino que te acuerdas de él y que lo conoce. Sí. Así que, ¿tú estás viviendo en Arecibo o estás viviendo en Trujillo Alto? Yo vivo en Vega Baja. Yo vivo en Vega Baja. ¿Y viajas a Trujillo Alto? Todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, después del trabajo, entonces, ¿qué vas al club? Correcto. Tengo la bendición, ¿verdad?, de que mi equipo practica en mi misma escuela. Así que, lo que hago es que esos días a la semana, pues, me quedo ahí, me quedo en la escuela. Ok. Entonces, estás en un club. ¿Cuáles son tus funciones, además de entrenador? ¿Tienes alguna otra función? No, fíjate. Solamente estoy como entrenador. Siempre, ¿verdad?, que le preguntan algo a uno, pero uno aporta. Tanto la licenciada Mónica Miranda, que es la presidenta, como Kike Monaga, que es el director técnico. Siempre que le preguntan a uno, pues, uno aporta. Tarda de aportarlo, ¿verdad?, basado en la experiencia de uno. Pero no tengo más allá una función de ser coach de un equipo de una mezcla de 15 y 16. De un equipo que ha estado en el proceso de desarrollo. Y, pues, ya lo hemos llevado, ¿verdad?, a la fase competitiva. Miguel, yo sé que tú llevas muchos años como entrenador de categorías menores. ¿Te acuerdas cuándo fue que empezaste? Yo empecé a dirigir en el... Bueno, cumplo... Estoy en mi año 32. En esto. O sea, restarle 2020-32, pues, empecé en el 80 y... ¿qué? 85... No me acuerdo mucho. 85, 87... Más o menos a dirigir el voleibol. Comencé realmente en el 83, cuando las famosas radiólogas, pues, yo era uno de los que me acercaba allí a Humberto Rodríguez. Y, supuestamente, pues, trabajaba con él, ¿verdad?, allí de la mano, hasta que, pues, de ahí, pues, comenzó mi carrera en el voleibol como tal. Sí, bueno, en el 83 nací yo. Hagan cálculos para que sepan la edad que tengo. Por eso no quise decir nada de los 80 y pico, pero ya que... Ya me tiré yo al medio. Cuando tú naciste, yo iba a la Pancho Padilla en Arecibo a practicar. Ok, espérate, vamos a cambiar el tema porque ya estás muy... Yendo muy atrás, muy atrás. La gorra blanca tiene un propósito. Aparte de no estar peinado, es que el pelo blanco, pues, ya se ve por el lado, ¿ve? Así que... Bueno, la mía es porque no hay barberos y ya estoy... Mira, Miguel, muchas historias que tú tienes como entrenador de categorías menores y en el proceso de desarrollo. Entonces, esto me lleva a la pregunta clave, ¿verdad?, que es donde quiero que hablemos un poquito. ¿Cómo tú comparas el desarrollo de antes, ese desarrollo donde tú creciste como entrenador, al desarrollo que estás viviendo ahora? ¿Cómo tú lo comparas? Fíjate, yo te voy a hablar de las etapas del voleibol en esa parte del desarrollo, ¿verdad? O sea, cuando yo comencé en el voleibol, el entrenador era el eje fiscal del equipo. O sea, era más que cualquier otra cosa, era más que el dueño de un equipo. O sea, el entrenador era una voz sumamente poderosa y quien jugaba el papel primordial del equipo. Eso fue la década de los 80, 90. En la década de los 90 pasa entonces a que el colocador jugara el rol más importante del equipo como siendo una copia, o en buen español, un copy-paste del entrenador. O sea, equipos que tuviesen colocadores de renombre dominaban la liga mayor y eso tú lo veías a nivel internacional. A eso tú le sumabas que si tenías una esquina súper potente, pues eras dominante. De ahí entra la época de los 2000 y la entrada del líbero. Y ya ahí el jugador líbero, que fue creado con una intención muy bonita, pero que nosotros los entrenadores la giramos a nuestro favor. El jugador líbero le dio un giro o un jaque mate al voleibol y lo pone en otro nivel, a nivel exponencial, en el sentido de que tú con un jugador líbero, en vez de ser el jugador más defensivo dentro de la cancha, lo convertías en el jugador más ofensivo de la cancha. Ahí era que estaba el truco, ¿verdad? Y me preguntarán, pero ven acá, el líbero no puede atacar, el líbero no podía hacer nada en la zona delantera. Sí, explica un poquito de eso. Sí, pero tú convertías el jugador líbero en el jugador más ofensivo porque era quien estabilizaba el pase. Y si tú tienes un buen pase, tienes un buen colocador y tienes una esquina dominante, pues todo era en prueba que no era la defensa, era en prueba la ofensiva. Sí, dominar el K-1. Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando tú le sumas la estatura, que ya tú sabes que el voleibol a nivel internacional, el jugador bajito no tiene ninguna oportunidad más allá de ser un líbero. Más allá de ser un líbero. Y tú ves equipos exponenciales mundialmente que sus líberos miden seis pies una pulgada, seis pies dos pulgadas. O sea, que seis cuatro, o sea, jugadores líberos. Que pasa exactamente como en la NBA, y tú ves a un jugador de la NBA que mide seis once y baja la pelota. Sí. O como dice el coach de basquetbol, sabe poner la bola en el piso, ¿verdad? Este... Y eso pues, el jugador líbero pues le dio el giro y hoy en día, hoy en día, el voleibol ya juega, quien juega el papel protagónico total, total es el jugador. El entrenador es un mero facilitador de los recursos que tiene el jugador ya como tal. O sea, esas han sido para mí las cuatro etapas que ha corrido el voleibol. Si hablas con coaches como Epícola Sagasti, como Grillo Avilés, o sea, son coaches que eran bien fobosos en la línea de fuego, pataleaban, brincaban, rompían tablas como Miguel Rossi cuando coachaba superior. O sea, eran momentos que el coach o era así o era así. Ahora mismo tú ves un coach silenciado, en la línea, bien pausado, bien controlado, porque él controla el ambiente y él controla al jugador desesperado. O sea, y esa ha sido la forma que ha ido evolucionando el voleibol. Interesante. Las cuatro facetas. Vamos a hablar un poquito, entonces, del cambio de los 80 a los 90 primeros. En los 80 mencionaste que era el entrenador. Entonces, en los 90 ya entra el colocador a hacerle esa voz cantante, pero el entrenador obviamente tenía que seguir con sus funciones de tratar de ser un líder. ¿Cómo es que tú, entonces, porque tú coachaste en estas épocas, cómo es que entonces tú haces esa transición de ser el líder en los 80 a empezar a darle más responsabilidad al colocador? Esa, 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 verdad, esa pregunta me toca directamente porque cuando yo jugué, yo jugué como colocador. Y el colocador que jugaba conmigo tenía que pensar exactamente igual que yo o no tenía mucha salida, ¿verdad? En aquella época. Y tú, tú, en realidad como entrenador, tú formabas el colocador. Tú lo construías, la palabra correcta es que tú lo construías. Tú lo construías a tu forma, a tu pensamiento, a tu estilo. Y un jugador colocador líder era la copia mía, ¿verdad? En cancha como tal. Recuerda que para aquella época el entrenador dirigía sentado. El entrenador no había el free coaching. El free coaching llega con el jugador líbero. El entrenador tenía que dirigir sentado y si tú te parabas era automáticamente un time-out que tú estabas pidiendo. Estamos hablando de los 90. Estamos hablando de los 80, 90. O sea que tú tenías que dirigir sentado. No había forma de dirigir parado. Nadie, ni tú, ni tus asistentes. Solamente estaba de pie el entrenador físico o trainer, que era el que estaba en la parte final del banco, pendiente. Si había una sustitución, pues entraba, le ponía hielo al jugador, para quien fuera lo mantenía. Lo mantenía caliente para cuando volviera otra vez a entrar, pues era quien se encargaba de esa parte. Ok, pues entonces de ahí es que ya entiendo cómo es que tú traes este pensamiento de la fase del colocador, porque si tú estás sentado, pues yo necesito a alguien que esté llevando el juego por mí, porque yo no voy a tener siempre el acceso de estar cerca y decirte algo rápido, ¿verdad? Cerca de ti que tú lo puedas escuchar. No, es que tú como entrenador, tú como entrenador, nunca has tenido más de 30 segundos para tú resolver uno o 25 problemas que tienes dentro de un set. Sí. O sea, tú tienes seis personas que son entes pensantes propios. Claro. Que todos tienen sus diferentes caracteres, que todos tienen su ego, todos tienen sus intereses. a la misma vez, y a la misma vez están jugando sin querer hacer errores, pero te están haciendo errores. Sí. O sea, cómo tú logras... Son humanos. Son humanos, exactamente. Cómo tú logras que seis personas hagan lo que tú digas, ¿verdad? En 30 segundos. Eso es un reto bien interesante que tenemos los coaches de voleibol. Y aquí es que entra entonces la segunda faceta, que es la que tú me estás preguntando. Cómo tú te integras. La clave del éxito, la clave del éxito de los entrenadores es una, ¿sabes? Podemos hablar de respeto, de disciplina. Son muchas ramas que se suman, ¿verdad? Al éxito. Pero tú lograr que el jugador juegue para ti, ese es el éxito tuyo. O sea, si tú tienes 25 estrellas y ninguno adquiere y comparte tu filosofía de entrenamiento y de dirección, ninguno te va a jugar. Sí. O sea, ninguno te va a jugar. De eso hablamos con Cardona en la entrevista que tuvimos con ellos, que por cierto sale ya mismo en YouTube, cómo tú creas esa relación entre entrenador y jugador y tan alineado, ¿verdad? En ese concepto lo importante es que el jugador sienta que está jugando para ti y para él también en su desarrollo, que confíe en ti. Bien. El cambio entrenador, los 90 a colocador, entonces viene el líbero, pero no podemos dejar esa relación entre entrenador y colocador afuera, la cargamos, ¿verdad? Entonces le estamos añadiendo entonces ahora el líbero. Mencionas que el líbero vino con una intención, pero que el entrenador lo cambió. Explícame, dame más detalles sobre eso. Si tú te pones a leer las reglas del líbero, ¿qué te dice? Te dice que solamente es un jugador defensivo, ¿verdad? Y controlador de la zona de la saliera. Y no puede atacar, no puede bolear la zona delantera, todas tienen que tener un uniforme diferente, no cuentan sus sustituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, ¿verdad? Parte de las reglas del líbero. Pero entonces nosotros los dirigentes nos dimos cuenta. Que no era solamente un jugador defensivo, lo podíamos convertir en ofensivo porque tras que me estabilizaba la defensa, o sea, eso me daba una garantía de que el complejo 2 o el K2 estaba cubierto. Entre la combinación del bloqueo, la defensa del líbero, la colocación y el contraataque de mi equipo, pues me garantizaba que si yo no hacía el punto en el K1, el complejo 1, lo iba a hacer en el K2. Sí. ¿Verdad? Pero también nos dimos cuenta que según como es tan hábil en el complejo 2, nosotros lo podíamos mover a convertirlo en el jugador que estabilizara nuestra ofensiva. Liberando nuestra ofensiva principal posiblemente la responsabilidad del pase, poniéndolo a él y el jugador ofensivo se quedaba libre. Solamente con una sola responsabilidad, que era qué, atacar y meter la pelota. Sí. Y ahí es que el jugador libero, de ser un jugador defensivo, se convierte en el más ofensivo de la cancha, o el de mayor responsabilidad ofensiva dentro de la cancha. Porque estabiliza el juego ofensivo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Tú te pones a ver los juegos internacionales, ¿a quién le sirven? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿A quién le sirven? ¿Estás al libero? Bueno, sí. Y a los... Sí, sí, sí. Y a las esquinas, obviamente. Exacto. Estabilizan las esquinas, desestabilizan las esquinas, porque si yo te sirvo a ti, te doy una responsabilidad no solamente de atacar, te doy la responsabilidad de que tienes que pasar y que tienes que atacar también. Bueno, no te... Tuve duda en contestarte la pregunta, porque eso es algo más estratégico del equipo, ¿verdad? Claro. Mayormente yo le podría servir a la esquina que está en la 4, pasando atrás, pero el sistema del coaching del equipo que estás recibiendo hace que el libero trate de quitarle esa bola para liberarlo. Exactamente. Por eso es que me confundí un poco en cómo contestarte, porque tenía muchas opciones en la mente. No, y en el proceso de transición pasa mucho eso. Si tú ves el juego de Débora Seixhammer, cuando venía lo que conocemos nosotros en buen español como un free ball o una bola vendida, una bola libre, Débora ordenaba que todo el mundo abriera la cancha y ella se quedaba sola y llevaba esa bola para que ninguna esquina, ni ningún central, ni ningún opuesto se tuviera que preocupar en otra cosa que no fuese meter la bola. Recuerda que tú en el voleibol, el voleibol es un juego de ángulos, un juego de potencia y un juego de mucha reacción. Exacto. O sea, aquí, un ejemplo de la, volviendo para atrás del tema de los 80, tú practicabas, tú mandabas al equipo a correr media hora. Y tú tenías un equipo corriendo por toda una cancha bajo techo o un coliseo de tu pueblo corriendo media hora. Se hicieron los estudios y dijeron, pero ¿para qué? Pues son maratonistas de fondo. Son bolibolistas. Y eso fue parte de la evolución también, ¿verdad? Del voleibol de los 80, de los entrenamientos de los 80 hacia ahora. Sí, ya entiendo tu concepto de la parte ofensiva antes de que continúes. Y es bien interesante porque entonces ahí es que el voleibol cambia con esa introducción de este jugador. Además de que la bola es dar hasta más tiempo en el aire, tú puedes tener una mejor estrategia ofensiva, como tú acabas de mencionar. Y eso del servicio es algo que los entrenadores los están empezando a practicar. Débora, como tú acabas de mencionar, ella hace eso porque demostró que tiene la habilidad de estar en la cancha en todos momentos, ¿verdad? Y correrlo. Hasta el momento no todos los líberos tienen esa habilidad y muchas esquinas tienen que pasar, ¿verdad? Porque casi siempre la bola va para la esquina que está en la 4. Pero como tú dices, si se trabaja ese ángulo del líbero, esa responsabilidad, se puede generar un mejor control ofensivo. Continúa. Y obviamente defensivo, ¿verdad? Porque él es quien te estabiliza, la realidad es que fue creado para, no nos olvidemos de la parte defensiva, pero nosotros muy hábilmente, como te he dicho, lo convertimos en, lo involucramos en la parte ofensiva. Y pues salió, salió porque, sabes, tú tienes un equipo nacional ahora mismo que la libero es Chara Venega y si tú le quitas a Chara Venega, el equipo nacional no es el equipo nacional. No, por el momento no. O sea, y la realidad, ¿que tiene grandes ofensivas? Claro que sí. O sea, ¿que tiene grandes promesas subiendo en categorías menores? Claro que sí. Pero el jugador libero eres tú dentro de la cancha. Entonces ahora el liderato se comparte, se comparte entre el jugador libero, el colocador, la ofensiva y todos los demás componentes que hacen que el juego corra. O sea, ya ahora mismo, por eso yo te decía que el bolígol de ahora, el jugador es quien juega el rol importante. Sí, en el de ahora va. Pero antes de terminar con lo del libero, no podemos dejar atrás la perspectiva de que también pueden colocarla. Claro, y si son, como tú hablabas del ejemplo de Débora C. Hamel, de Chara Venega, jugadoras sumamente habilidosas, que de paso, esa es la característica de un jugador libero. O sea, tienen que tener conocimiento pleno de ese terreno, de esos tres metros, nueve metros por seis metros que mido. O sea, eso tiene que tener un conocimiento de todo, de todo el juego, de todo. Si el bloqueo se quedó, si no se quedó, si el bloqueo no está bloqueando diagonal y o está bloqueando más para el diagonal y deja la línea abierta. O sea, todo ese campo visual del jugador libero tiene que tener la capacidad de este jugador de poderlo dominar. Y cuando hablo de dominar es que lo domine, o sea, que se pare en la cancha y marque una diferencia. Sí, para terminar el tema del libero, mi opinión es que el libero a mí, ¿verdad? Yo como entrenador, me ayudó un montón a resolver dos problemas. El primero es el caos, obviamente, la combinación de servicio-recepción. Y el caos cuando el colocador toca el primer balón. Porque cuando el colocador toca el primer balón, tú tienes que tener un plan B de quién va a colocar. Antes tú anulabas el opuesto, que era llamado jugador universal. Ajá. ¿Verdad? O después vinieron, Estados Unidos introdujo el trabajo de que el central fuera el que colocara para que entonces dejara las dos puntas abiertas, ¿verdad? Exacto. Las dos puntas de, la punta derecha y la punta izquierda abiertas. O sea, tenías más opciones. Dos es más que uno. Exacto. Y ese jugador libero vino entonces a jugar ese rol de que cuando el colocador está en la zona zaguera y defiende, pues él es quien coge la pelota y la coloca al jugador más libre que le entiendo más cómodo, ¿verdad? Si son jugadoras probadas internacionalmente como lo son, en el caso de Puerto Rico, como son Débora, Chara y otras más, pues sabes que vas a colocar a la que ella entienda y ellas saben cómo bodear y cómo hacer las cosas. Claro. No, y que sabemos que la restricción de que no puede colocar con los dedos en la zona delantera, pero yo he visto liberos colocando, bompeando en el medio, fácil. Sí, sí. O sea, es un jugador que domina la destreza del golpe antebrazo, o sea, es un jugador que lo domina, lo domina, lo domina. O sea, oye, y típicamente los jugadores liberos son esquinas que se quedaron muy bajitas y si dieras esquina tienes que pasar, o sea, que sabes, tienes la responsabilidad, o sea, son jugadoras convertidas en eso. Entonces, mencionaste que cuando entra el libero, entonces que cambian la regla a que el entrenador se pueda parar, ¿verdad? Y estar coachando. ¿Tuvo que ver una relación directa o simplemente fue otro cambio durante los cambios? Fíjate, eso te permitía a ti primeramente liberar estrés, porque tú puedes caminar en una línea de 20 metros, o sea, libremente pues te libera estrés. Yo, como te dije, estoy en mi año 32 en el voleibol y en realidad todavía yo comienzo un juego, no importa el nivel que sea, y yo comienzo nervioso. O sea, y yo siempre he dicho que yo me voy a preocupar cuando ese nerviosismo no esté por dos cosas, o perdí la mente, o me tengo que quitar ya porque no tengo sentimientos para lo que hago, ¿verdad? No le pongo esa pasión a lo que hago y ya es tiempo entonces de quedarme en casa, ¿verdad? No en una cuarentena, pero en un retiro. No, pero la realidad es que el poder, tú estar en esa línea te daba acceso directo al jugador, te daba cercanía al jugador, no solamente para tú señalarle cuando venía el error, sino también para decirle directamente, tranquilo, tranquilo, oye, me gustas en un banco, estás bien retirado, hay casi 10, 15 pies del banco a la línea lateral, o sea, hay gente gritando, hay, ¿sabes? La comunicación era gritada, para que te escucharan, tú tenías que gritar, literalmente. Ahora no, ahora tú con que tú haces un jugador, lo pongas bien cercano a la línea, le hablas de cerca y vuelves otra vez, pues ya ahí estás, estás en contacto con el jugador. Miguel, que tú recuerdes, porque es que yo no recuerdo, tendría que buscar, cuando introducen el libero, ¿es que introducen lo del cambio a que el entrenador se pueda parar en la línea, o fue después? ¿Fueron las dos cosas a la misma vez? El free coaching fue después, no, no, el free coaching fue después, vino el rally point y vino el libero a la misma vez, vino el rally point y el libero y después vino el free coaching. De paso, tú ves juegos de NCAA y todo el staff está de pie, todo el staff, porque eso ha sido una regla que lo modifican según el torneo. Ok, te entiendo, perfecto. Entonces, entre el libero, entonces mencionas que ya en la época de los 2000, entonces que ya el jugador en general es el que toma el control. Y ok, y estas facetas son, muy gracias por explicarlas, pero obviamente el entrenador todavía sigue siendo, tiene que seguir siendo ese líder, tanto en el entrenamiento como durante los juegos. Mira, el entrenador va a ser como la libreta y el lápiz. Ok, como la libreta y el lápiz. Podrán haber, podrán haber laptops, iPads, iPads con lápiz digital, ponle lo que tú quieras. Sí. Ponle lo que tú, podrá haber Zoom como estamos nosotros ahora mismo, ponle como tú quieras, pero el entrenador tiene que estar, es como el maestro. Sí. El maestro tiene que estar, ¿por qué? Porque, número uno, le brinda seguridad al jugador. Mi líder está ahí. Número dos, tú estás con el jugador en las buenas y en las menos buenas. Estás ahí. Y estás face to face o hand to hand, como tú lo quieras llamar. Sí. Número tres, alguien tiene que tener la voz cantante porque recuerda, y la voz del control, pues recuerda que el jugador lo que está es ejecutando, no está pensando. Sí. El jugador está como los carros, tú lo pones en D y van para adelante. Y tú tienes que llevarlo. Oye, acuérdate, la bajamos la línea. Ah, verdad, mala mía. Y ataca por la línea a ese punto. Acuérdate, bloqueo con fulano, con fulana diagonal o cruzado, como se llama aquí. Ah, es verdad, es verdad. O sea, siempre tiene que haber una voz, él tiene que escuchar una voz diferente a la que él dice, a la que él tiene en su interior y el conocimiento que tiene el jugador. Siempre tiene que haber una voz que le diga, oye, es esto, oye, aquí, oye, allá, bien hecho, oye, trabájate esto, acuérdate de lo que trabajamos. Y tiene que estar todo el tiempo ahí. Ahora mismo el coach, ahora mismo el coach es un gran narrador del juego. O sea, tú tienes que mantenerte ahí, ahí, ahí. Y recuerda, tienes a fulana y a mengana, o fulano y a mengano. Tienes que hacer esto con fulano, mengano con... Y tiene que estar todo el tiempo ahí. Ya por eso tú ves que tanto la pizarra en los tiempos técnicos ya no se usa. Ahora está solamente el diálogo. Acuérdate de esto. Y las instrucciones son precisas. Fulano, esto. Mengano, esto. Acuérdate de esto y de esto. Sí. Eso es el timeout que tú tenías antes que tú querías dar 55 instrucciones diferentes. O sea, eso no existe. Ya eso es la parte del entrenamiento que te llevan en los cursos, te llevan a que tú lo que tienes que dar es una o dos instrucciones nada más. No puedes dar más de eso. Ok. Pues entonces, estuvimos hablando bastante desde el entrenador en la función del coaching. Tú, Miguel Rossi, ¿qué has cambiado en el entrenamiento, en la práctica? En el desarrollo de ese jugador, de ese equipo. Cuando entrenabas en los 90, a principios de los 2000, al día de hoy. Guau. El entrenamiento ha cambiado mucho porque... Recuerda, yo vengo de una época en donde el entrenador era más que papi y mami. O sea, era el quien mandaba. Eso todavía está en la psiqui, ¿verdad? De todos los entrenadores, ¿verdad? Que somos de esa época. El entrenador es quien manda. Pero ahora tú tienes que escuchar las opiniones del jugador. Yo no sé si te pasó cuando estabas acá en Puerto Rico, pero a veces tú ibas con un plan de tu práctica y los jugadores te decían, coach, ¿por qué no jugamos hoy todo el tiempo 6 para 6? Antes, tú decías, eso no había espacio para que un jugador te demostrara su opinión o su querer. Porque ese jugador está botado. Usted no está aquí para decirme lo que yo tengo que hacer. Esa era la posición del coach antes. Ahora tú tienes que decir, oye, hoy es un buen día, estamos bien, trabajamos bien, vamos a hacerlo. Mira, ¿sabes? Esto es como el cuento del dulce. Que tú le das el dulce al nene, pero tú tienes la paleta en la mano. El nene la está chupando, pero tú tienes la paleta en la mano. Si tú lo haces bien, te la sigues chupando la paleta. Si no lo haces bien, te la quito, ¿verdad? Esa es la forma que ha entrado ahora el coaching. Siempre tiene que haber la seriedad. Siempre tiene que haber la parte de disciplina. Siempre tiene que existir. La clave del éxito de cuando tú trabajas con gente es la disciplina. Si tú tienes una disciplina establecida, clara, desde los padres hasta el que limpia la cancha. Si tú tienes una disciplina clara, nunca vas a tener problemas. Tú defines roles, claro, desde el día uno que tú haces tu equipo, tú defines roles a los padres y a los jugadores, tú no vas a deber de tener problemas. Claro, siempre y cuando los mantengas y los cúmplas. Claro. ¿Verdad? Porque tú vas a ser el ejemplo a seguir. O sea que antes, en los 90 y principios de 2000, pues el entrenador se podía enfocar en hacer lo que él entendía que tenía que hacerse, enfocarse en su plan estratégico. Ahora tú tienes que lidiar con un montón de aspectos psicológicos en tanto el jugador y los padres. Porque los padres ahora son más que antes, me refiero más que antes en el sentido, no que más padres, sino en el sentido de que se meten más en la opinión del entrenamiento de sus hijos y del equipo en general. Eso es hasta, ¿verdad? Yo sé que eso es así, pero eso es hasta donde el entrenador permita que un papá llegue. El papá no deja de ser papá. El papá nunca deja de ser papá. Claro. Y sin lugar a duda va a buscar lo que él entiende es mejor para su hijo. Ok. Entonces, Miguel, básicamente lo que queremos resumir con esto que me acabas de mencionar es que antes tú no tenías que establecer un plan de comunicación para que la gente entendiera el por qué tú estabas haciendo las cosas. Y ahora sí tienes que tenerlo para por lo menos tener una faceta de comunicación clara al principio. Pero esto sigue teniendo tu plan de trabajo. Como tú dices, el entrenador es el api-papel. Pero entonces ahora tienes que pensar, espérate, antes de yo hacer las cosas, tengo que comunicarlo claro. Y dejar de saber a la gente lo que yo quiero hacer. El entrenador se convirtió en un vendedor. Tú vendes tu plan de trabajo a 10, a 12 papás. Y ellos deciden si te lo compran o no te lo compran. Así de sencillo es esto ahora. O sea, tú preparas tu plan. Tú puedes tener la experiencia que tengas, el resumen que tengas. Ellos te dirán, muchos de ellos, yo me arreveré a garantizarte que el 99.9% del papá te buscan en Facebook. A ver quién tú eres. Te hace un background check. Claro, claro. Oye, y es lógico porque los tiempos han cambiado. O sea, todos los tiempos han cambiado. Y si el entrenador no se atempera a eso y no está de acuerdo a eso, va a estar update. O sea, tienes que ponerte update en esto. O sea, y la realidad de esto es que tú, en una reunión de paz, yo en la década de los 90, yo me sentaba con el papá y decía, esto es lo que vamos a hacer. ¿Quién no le gusta que se vaya? Ese es mi esposo, sí. Sí, era yo, era el pique, era todo el mundo, ¿sabes? Era los pizarro, era el coche, los mismos, ¿sabes? Esto es lo que hay y eso era si te lo comunicaba. Porque si yo no quería, yo no comunicaba a nadie. Tú me tenías que seguir a mí. Me tenías que seguir. Si quieres estar conmigo, ahora no. Ahora no. Ahora yo tengo que buscar que el papá quiera seguirme a mí. Basado en un plan, basado en un plan científico, basado en unos por qué. ¿Por qué no jugamos tanto y por qué jugamos mucho? ¿Por qué no jugamos mucho? ¿Por qué tú entrenas más que juegas? Todo eso es porque no te puedes molestar, tienes que contestarlo. Sí, yo te entiendo perfectamente. Yo tuve una bien mala experiencia en un torneo de Centro de Convenciones por eso, pero no vamos a hablar de eso. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Ya eres coach, ya eres coach, ya eres coach. Ya, ya eres coach. Cosas que pasan. Yo entiendo que, como tú dices, esa es la inauguración, ¿verdad? De un coach cuando tiene un problema fuerte con uno de los padres. Mira, antes de pasar al próximo tema, mencionaste algo interesante, y vamos a atracarlo brevemente, sobre que ahora tú tienes que tratar de convencer al padre de que esté contigo, ¿verdad? Antes el padre te buscaba. Yo escribí un artículo relacionado, y by the way, ha sido uno de los top reads de nuestro blog, acerca de cómo controlar el robo de jugadores. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo leí. ¿Cómo tú piensas que eso ha afectado a Puerto Rico? Mucho, o sea, lo ha afectado mucho porque ya tú no, el sentido de fidelidad que tú tenías antes para el club, o para el pueblo que tú jugabas, o para la escuela que tú jugabas, era lo que dominaba tus sentimientos. O sea, como no sé si has escuchado la frase que dice, que yo jugaba por lo que decía aquí al frente, ¿verdad? Eso ya no existe. Ahora, esto en todo el sentido de la palabra, la fidelidad es dependiendo de, dependiendo de qué, dependiendo de qué, dependiendo de qué tú me ofreces, dependiendo de qué tú me dices, dependiendo de cómo tú me trates, es la fidelidad, ¿verdad? Todavía hay, tengo que decirle, yo no puedo generalizar que es así, ¿sabes? El 100% de la gente, pero si el bolivor se ha comercializado de tal forma a que te visitan y te dicen, bueno, ¿qué tú me ofreces? Ah, yo te ofrezco un plan de trabajo, balanceado, científico, no, 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 no. ¿Qué tú me ofreces, chabón? Mira, yo vengo de tal club que me dice que me lleva a viajar y yo no tengo que pagar un chavo, y yo no tengo que pagarte el coche, yo no tengo que pagar dieta, yo no tengo que pagar nada. ¡Guau! Eso es lo que tú, con eso tú te encuentras, ¿verdad? Entonces tú tienes que decidir entre que te compara, te pones en la misma posición del coche, o del otro club, o te pones en la posición de coche y dices, bueno, yo estoy haciendo un plan de trabajo, yo creo que voy a llevar a tu nena de un nivel a otro nivel, pero si los chavos a ti te interesan más, pues vete con otro club. O sea, la realidad es que esto se ha comercializado, y como me decías ahorita, o sea, yo no sé si tú sabes, yo estuve bien involucrado en la comisión técnica hace unos años atrás, comisión técnica de entrenadores, certificando coches en Puerto Rico. Y a lo último de la carrera del equipo de trabajo que estaba en esa comisión técnica, nos comenzamos a dar cuenta que muchos padres, muchos padres cogían los niveles uno, y como me cogían los niveles dos. Y cuando tú le, como me estás haciendo a mí, le hacías un pequeño background check, ven acá, ¿y qué estás aquí? No, yo soy este médico, usted es médico, ¿y qué estás aquí? No, porque yo tengo a mi hija que está comenzando en nueve años, y yo quiero saber si el entrenador que le tocó hace lo que tiene que hacer. O sea, simple y llanamente, por el hecho de conocer cómo es el insight del entrenamiento del voleibol, el insight del manejo de la psicología del voleibol, el insight del rol del entrenador, simplemente por conocerlo, se me tiene que ir en los cursos. Y no le interesaba si pasaba o no pasaba en los cursos. La realidad es que ellos querían coger el manual que estaba, leerlo, y ver si el coach que le tocó a su hija hace eso que dice ese manual. O sea, que esto ha evolucionado de una forma, de unos papás que nunca se metían con un coach, a que ahora son hasta coaches. Y papás que son coaches. Sí, sí, no, eso... Certificado, certificado. Por una parte, por una parte eso es bueno, este, ¿verdad? Porque podemos lograr que el entrenador entonces se enfoque en hacer lo correcto, ¿verdad? Claro. Y hay una manera en que el papá, no, pero es que esto es así, aquí que yo lo aprendí, o sea, que pues si tú no lo aprendiste, pues entonces tú no puedes entrenar, ¿ves? Y por otra parte, pues es bueno si el papá lo utiliza para algo positivo, ¿verdad? No para algo negativo, despreciar o degregar a cualquier otro entrenador que todavía está en la faceta de aprendizaje. Mira, yo tengo cinco hijas, mujeres todas. Y la última es la que más destreza ha demostrado, ¿verdad? Y juegan un club en Puerto Rico y créeme que lo menos que yo le hablo es de bolivar. Lo menos. ¿Por qué? Porque primeramente tiene un entrenador, ella tiene un entrenador. Número dos, ese entrenador está tratando de forjar bajo su filosofía a esta niña que muestra ciertas habilidades. ¿Tú te imaginas el choque del entrenador, de la idea del entrenador, con el choque de mi idea con mi hija? ¿A quién tú crees que a mi hija le va a hacer caso? ¿A ti? Pues porque yo no dejo de ser papá. Obviamente, ¿ves? O sea, entonces es que yo le estoy haciendo un bien. Yo no le estoy haciendo un bien con eso, yo le estoy haciendo un mal porque ella está en un club donde tiene otro coach que tiene otra filosofía y ella está haciendo lo que papá, que no es coach en ese club, ella está haciendo lo que es la filosofía de papá. Entonces, mi hija no va a tener nunca oportunidad de llegar, de crecer, porque siempre va a haber un obstáculo que se llama papá. Siempre va a haber un obstáculo que se llama papá. O sea, que es como tú dices, si el papá sabe diferenciar y dividir cuando fulana es mi hija y cuando fulana es mi jugadora, va a tener éxito. Mientras tanto, bien difícil. Gracias por aclarar eso porque esto es un buen mensaje que tenemos que llevarle a todos los padres del voleibol en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Esto es algo genérico. Esto no es solamente aplicar a Puerto Rico. Miguel, eso estuvo excelente. Vamos a pasar a otro tema porque si no seguimos y hay mucho de qué hablar en este tema que estuvimos. Mira, tú eres de Arecibo, vives en Vegabaja, estás en Trujillo Alto, pero te criaste a Arecibo, Vegabaja, esa zona noroeste. ¿Qué necesidades los clubes de esa área necesitan y por qué? Mira, si lo vamos a ver en aspectos de facilidades, todos los pueblos del área del norte hacia el oeste, hace falta facilidades. Facilidades que lo lleven al nivel que está la zona metropolitana. Ahora mismo, yo te comentaba que la zona noroeste, cuando se encuentra con un equipo de la zona metropolitana, la zona metro pensaba antes, ah, este equipo es fácil porque vienen de allá del campo de X pueblo. Vinieron de un bote, como dice Kenneth. Es un bote. O vinieron de la isla, ¿verdad? Como todos los que vivimos acá, vivimos en la isla y los demás pues no sé dónde viven. En un bote. Nosotros vivimos en un bote y ellos viven en una isla, como dice mi amigo y hermano Kenneth Santos. O sea, el problema que siempre ha habido es que la zona metropolitana ha tenido la máxima exposición en todos los medios. Todos los torneos grandes se hacen en la zona metropolitana, los equipos más grandes, los clubes más grandes están en la zona metropolitana, los coaches más reconocidos están en la zona metropolitana, etcétera, etcétera, etcétera. Y la zona oeste o noroeste le hace falta facilidades. Recursos humanos tienen y de sobra para darle la zona metropolitana. Y sobre todo, el talento que existe en esta zona es increíble. Te decía ahorita en zona de broma, que antes un equipo de la zona metropolitana se encontraba con un equipo de X pueblo del área noroeste y eso era garantizado dos pelas. Hoy en día se sorprenden todavía cuando un equipo de X pueblo, ¿verdad? Le da dos pelas al equipo de la zona metropolitana. Tiene más estatura, tiene más talento, tiene más horas de entrenamiento, tiene más horas contacto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo lo logran? ¿Qué necesita la zona noroeste? Exposición, exposición. Mucha exposición y la misma oportunidad. Y la misma oportunidad de desarrollarse como se ha desarrollado la zona metro a la zona oeste. Hay recursos humanos en entrenadores, entrenadores certificados, entrenadores dedicados nacionales e internacionales. Hay muchos en la zona noroeste. Obviamente, lo que hace falta es que se le destinen facilidades. Lamentablemente, todavía en la zona noroeste se juegan canchas de cemento, no hay canchas con piso aunque sean losas. O sea, ¿por qué? Porque el enfoque está, vamos a darle el mayor de los recursos a la zona metropolitana. Y esa parte, pues, tenemos que crecer en ese aspecto. Pero en lo demás, la zona noroeste no tiene nada, nada que envidiarle, nada que envidiarle a la zona metropolitana. Y yo te voy a decir más. Si hubiese la capacidad de crear un centro de convenciones similar al que está en la zona metropolitana, ese talento, tú lo verías allá jugando esos torneos en la zona oeste como lo ves acá, en la zona metropolitana. Sí, que vamos a tener el mismo espectáculo, o mejor. O mejor. Créeme que hay muchos. Mira, Keren Martínez, que dirige la Universidad Interamericana de San Germán, tiene un equipo de South Elite, se llama. Tú lo pones a escuchar y dices, ah, eso no es Fulán, ¿cuál club? Y cuando tú lo ves, es un equipo de 14 años y juega 17 años. Es un equipo súper dominante. Estatura, pero de otro nivel. Bien entrenado, un tipo de mucha experiencia, experiencia nacional, experiencia superior, experiencia de categorías menores, en todos los niveles, pues entonces tú tienes grandes resultados. Lo que pasa es que él tiene que traerlo a la zona metro para poder competir. ¿Ves? Porque la competencia está en la zona metro. No ha habido todavía una mentalidad que le dé la competencia de la zona metro a la zona noroeste. No lo hay. No lo hay. Hay sus torneos, hay sus cositas, perdón. A ese nivel que estamos acostumbrados tú y yo a verlo, no lo hay. Entonces cuando, un ejemplo, tú acabas de mencionar, de ese club en San Germán. En Ponce, en Ponce. En Ponce, ok. Ah, es que la persona es de la Inter de San Germán. Ok. Sí, sí. Entonces cuando cuando van al centro de convenciones, pues a lo mejor no quedan campeones porque se encuentran con un equipo que es una de jugadores de diferentes clubes del área metro. Entonces hacen como un team mega elite del área metro para competir con solamente un pueblito. No solamente eso, no, que quedan campeones. Quedan campeones porque la gente de la zona metro piensa que esto es un equipito. Y cuando vienen a ver es un equipazo. Ok. Está jugando a pesar de lo que tú me estás diciendo de que sí. Y oye, eso que tú estás diciendo pasa. Te lo menciono de aquí. Perdóname, Miguel, te lo menciono porque Kenney me mencionó eso en la entrevista en donde él va al centro de convenciones a jugar con un equipo que él le gana en los torneos de federativos pero cuando va al centro de convenciones son otras jugadoras con el mismo nombre. Claro, claro. El mismo equipo, el mismo nombre de equipo con otras jugadoras. Claro, porque se busca la parte del desarrollo ese orgullo que tú sientes como entrenador que cogiste este diamante que estaba sin pulir y lo fuiste puliendo y lo fuiste puliendo y lo fuiste puliendo hasta que lo llevaste a la máxima expresión como diamante. Esa satisfacción se vende ahora por una victoria. Y siempre yo he dicho y yo espero antes de yo morir poder escribir un libro y el título ya yo lo tengo se llama El maldito ganan. Y es una maldición realmente la idea de ganar. Antes de ganar era el resultado de tus esfuerzos ¿verdad? O de mucho tiempo de esfuerzo de muchas horas de contacto de mucho entrenamiento de que con los recursos con los que tenías hiciste ¿verdad? Y obtuviste tus resultados. Ahora no. Ahora tú sumas dos denas de este club dos denas del otro dos denas acá y vamos a ganar estamos haciendo este equipo para ganar el torneo X y después cada una sigue por su rumbo y lamentablemente es así lamentablemente es así. Sí este estoy muy de acuerdo contigo y antes para cerrar este tema además de ¿verdad? que sí es cierto que hay una deficiencia de facilidades y algo bien importante que mencionaste el media ¿verdad? Esa exposición de la prensa o de los de la visión que se de lo que se hace allá en San Juan ¿tú crees que las selecciones nacionales deberían de ese comité de selección nacional debería de hacer un esfuerzo mayor para poder exponer a esos jugadores? Mira yo hace poco escribí por Facebook un post la federación hace poco sacó una lista de los clubes avalados y eso a mí me llevó a escribir un post un poquito filosófico pero que tuvo mucha respuesta ¿verdad? basado en ese post la federación sacaba que tenía ciento setenta y pico de clubes avalados eso es otro tema la VAR y el Nueva VAR es otro tema pero yo decía caramba si de esos ciento setenta y pico de clubes tienen diez equipos cada club tiene diez equipos mínimos hay mil setecientos cuarenta creo que eran equipos a todo Puerto Rico avalados y si esos mil setecientos cuarenta equipos avalados tienen diez nenas hay diecisiete mil cuatrocientas nenas jugando bolíbol en todo Puerto Rico y si esos diez equipos tienen ¿sabes que en Puerto Rico a un coach le dan dos equipos? si esos mil mil setecientos equipos tienen dos coaches hay ochocientos coaches ochocientos cincuenta y pico coaches que están trabajando de lunes a sábado con diecisiete mil nenas ochocientos no es más que tres eso es eso es así o sea tú puedes tener ochocientos entrenadores nacionales de clubes avalados no estoy hablando de los no avalados claro estoy hablando de los avalados tú tienes ochocientos recursos que tú le pones una camisa que diga aquí al frente Puerto Rico y van a trabajar para Puerto Rico y tiene diecisiete mil nenas que jamás y nunca yo he visto una captación de diecisiete mil nenas ¿cómo es posible que tú tengas tú tengas tu público cautivo y tú no le sales provecho a eso así simple y llanamente eso aparte de que esos ciento setenta y pico de clubes tienen posiblemente tres canchas que son las canchas que el equipo nacional necesita para poder practicar tú entiendes tú entiendes que tú entiendes que el comité de selecciones nacionales en vez de hacer un call de los tryouts deberían de ir a todos esos clubes y hacer los tryouts por clubes y después identificar a las jugadoras y llamarlas no hacer un llamado para que los papás que puedan ir llevarla yo entiendo que la federación tiene que ir a esos clubes tiene que llegar tiene que llegar y decirle al presidente del club yo quiero tener una reunión con tus coaches y decirle mire yo no voy a ser ustedes embajadores de los equipos nacionales yo necesito que tú me pongas en perspectiva quiénes son tus talentos y cada club te da una lista de sus 10 o 12 15 20 30 jugadoras dominantes que tengan las características que sean altas que dominen la destreza del pase que dominen lo que sea un checklist pero dame algo exactamente entonces pero mira esto entonces yo como head coach del equipo nacional le digo a esos clubes como yo quiero que trabajen con fulana mengana prensa juaneja como yo quiero que trabajen para entonces después yo en la captación verlas en esas posiciones que yo quiero que trabajen mira como yo estoy poniendo yo en una entrevista contigo como yo estoy poniendo a funcionar a todo puerto rico en pro al equipo nacional no y es excelente no es difícil no es difícil porque si tú si tú avalas el club si tú eres quien avala el club tú te puedes reunir con el club exacto y tú le tienes que decir al club coach mira yo soy fulano de tal yo soy ahora mismo un ejemplo vamos a hablar del head coach nacional yo soy José Antonez y mi interés es buscar jugadores en estas posiciones esquinas centrales medio opuesto libero correcto si pues quienes son dentro de tu club a quien tú tienes que mida un ejemplo mínimo 6 y 2 ah pues yo tengo 3 y que posición tú los tienes pues uno es medio otro es opuesto y otro es colocador ah pues yo necesito este es el plan de trabajo que tú le vas a hacer a esos 3 como opuesto colocador y medio para que me llegue cuando me llegue llegue a la yo llegue yo llegue yo Puerto Rico llegue a donde ti yo pueda evaluarlo a base de estos no que tú vengas donde a mí yo ir donde a ti yo llego a ti porque acuérdate de una cosa yo te necesito a ti como recurso porque yo no yo no soy sabes yo no voy a yo no puedo estar en todos lados yo te necesito a ti como recurso tú vas a trabajar bajo mi plan de trabajo que yo te lo estoy dando yo quiero que tú trabajes con el colocador con el central y con el opuesto así y yo en 3 meses los vengo a ver y entonces ah en esos 3 meses ya yo hice todo mi sentimiento en la zona y yo busco un punto céntrico dentro de esa zona para yo ver a todos esos 3 jugadores que yo fui por club y que me dijeron que tenían las características y los reúno todos en un mismo sitio pero yo fui yo fui la federación fue al pueblo exacto yo fui primero a los clubes para tener ese contacto personal y después cito una reunión cerca de varios clubes para ver a esos jugadores que tú me identificaste que son los buenos o potenciales para la selección nacional y te doy la oportunidad de que tú como recurso tú como coach me desarrolles ese jugador bajo este plan claro o sea cuántos coaches nacionales tenemos tenemos 800 coaches nacionales avalados 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 no estoy hablando de los que no son avalados claro o sea yo no creo que eso sea yo creo que eso si coge tiempo si te va a coger un tiempo si pero tú dentro de un ciclo olímpico tú tienes 4 años para hacerlo para hacerlo o sea y tú tienes cógete un año y visita todos los clubes de puerto rico avalados estoy hablando de los avalados visita todos los clubes de puerto rico y vamos a trabajar así ¿qué va a pasar con los no avalados? se van a avalar claramente o sea ¿por qué? porque yo quiero que mi hijo se exponga obviamente ¿por qué? porque yo quiero que mi hija o mi hijo se exponga y si no está avalado no se va a exponer no se puede exponer pues entonces lo tengo que avalar mercadeo de gratis ¿ok? mercadeo o sea eso es algo esto es una bola que y esta rueda yo no estoy hablando nada que no esté inventado ¿qué hace Estados Unidos? ¿qué hace Estados Unidos? tú que estás en Estados Unidos has visto el bolígol de categoría menor de Estados Unidos ¿qué hace Estados Unidos con los famosos torneos high performance? ellos van allí y antes de que comience el torneo hacen las captaciones y los tryouts y están durante todo el torneo evaluando después del tryout por si acaso alguien no pudo ir a los tryouts por ya sean necesidades económicas o personales o whatever exactamente entonces ¿qué pasa? tienen a los clubes allí evaluaron allí y luego invitan y luego invitan esto no está pero USA y Bolívar fue al torneo y para decirte más porque yo participé de eso ellos te dan la oportunidad de que cada club por ejemplo en Florida ¿verdad? que están registrados bajo la Federación de Florida cada club envíe un entrenador para que participe como ayudante en los tryouts voluntario y yo fui y fuimos voluntarios representando al club que yo estaba trabajando en Miami y trabajé con todas las jornadas de Estados Unidos cuando tú llegaste te dijeron este es el plan que tú vas a seguir hoy exactamente gracias por estar aquí este es el plan que tú vas a seguir hoy a él te toca la parte de las colocadoras a los otros 5 coaches le tocan las defensas a los otros 10 coaches le tocan los centrales cuando vienes a ver tienes a más de 100 coaches nacionales trabajando para una sola para un solo por qué que en este caso se llama USA Volleyball y aquí se debe llamar Puerto Rico esto es todo yo no creo que eso sea yo no estoy inventando algo que no esté inventado o sea eso está hecho lo que pasa es que pueden haber mira pueden haber faltas de recursos económicos pueden haber deudas pueden haber lo que lo que sí es que hay que salir del comfort zone y tú tienes que llegar tú tienes que llegar a los pueblos tú tienes que llegar a los clubes tienes que sentarlos a todos los clubes en un sitio céntrico donde tú te garantices que todos vayan y tú le puedas presentar a ellos tu plan claro eso lo comenzó a hacer la federación ya aunque tú no lo creas Noel Marrero de paso yo fui parte de esa charla yo fui a la zona de Coamo y reunimos creo que fueron 6 o 7 clubes de allá de esa zona sureste y ellos vieron y todo el mundo dijo ah ahora nosotros no entendemos lo que ustedes están haciendo claro porque no no al no tener conocimiento dicen pero ven acá ¿por qué yo me tengo que avalar? ¿para qué yo me tengo que avalar? ¿qué beneficio yo tengo? tiene que haber conocimiento es como ahora mismo hay problemas económicos pero yo entiendo que hay problemas económicos porque no sabemos cómo vender el producto y como único podemos empezar a vender el producto es trayendo los clubes a ser parte del producto que es el producto de la federación ¿verdad? que es la superior y selecciones nacionales yo entiendo que estamos haciendo mucho micromanagement y deberamos de hacer más macromanagement que es lo que tú acabas de mencionar tenemos un montón de coaches nacionales avalados o sea porque tú representes a Puerto Rico en el torno no significa que tú eres el único coach nacional el que entrena en los clubes también es un coach nacional porque te está preparando el jugador es que uno de los problemas que tiene la selección nacional es que no tiene facilidades para entrenar ¿correcto? sí pero cómo tú no vas a tener facilidades tú tienes 175 clubes avalados tú tienes 175 canchas que tú puedes ir a utilizarla porque es para el equipo nacional eso es así y tú lo que tienes que es tocar la puerta y yo te garantizo a ti que desde la que fríe el arcapurri en el kiosco hasta el que vela en el parking va a dar todo lo que sea por ver el equipo nacional practicando allí y mucho más y mucho más si hay una o dos nenas de ese pueblo ahí ahí en esas castaciones o sea ese es el éxito de la liga ese es el éxito de la liga puertorriqueña en bolígol masculino ¿cuál es el éxito de la liga puertorriqueña en bolígol masculino? la participación de todos los pueblos y tú tienes jugadores de los pueblos y los coaches básicamente son de los pueblos o sea es algo local o local el béisbol doble A ¿cuál es el éxito del béisbol doble A? mismo el mismo tú tienes de primera base que es de vamos a hablar de Utuado el bajo de Caguana de Utuado ese tipo nacido criado en Utuado se forjó en categorías menores que en Utuado despuntó para ser pro en Utuado y míralo jugando doble A ahora pues llena el parque pues claro que llena el parque porque es un ícono del pueblo es un ícono del pueblo está muy interesante todo eso Miguel gracias y espero que lo que vayan a ver estén viendo este video y que va a estar aquí grabado en Bolimanía para todos los años veces que quieran verlo lo pueden utilizar como ejemplo y es algo que les voy a seguir recalcando esta conversación que tuvimos ya sea con artículos o poniendo clips de este video para ver si llegamos a ese mensaje Miguel yo tengo fe yo tengo fe de que podemos llegar yo creo yo creo que hay la actitud ahora mismo en la federación hay la actitud el doctor Trabán con su grupo de trabajo está aparte de hacer haciendo lo que lo que lo que hace a nivel macro ¿verdad? pero pero sé que sé que tienen interés sé que sé que van hacia eso y Dios quiere cuando volvamos otra vez a correr ¿verdad? esto podamos hacer sí, no y yo sé que César él está tratando primero de trabajar con la parte económica ¿verdad? que es un déficit bien grande pero él tiene muchas intenciones de mejorar el proceso así que César estamos contigo vamos para allá Miguel hablamos de las selecciones nacionales pues ahora te tengo una pregunta si tú fueras director de categorías menores ponle que hoy César te llame y dice Miguel yo quiero que tú seas director de categorías menores ¿qué tú harías para mejorar las categorías menores? wow mira yo pienso que que una de las de los ¿verdad? de de yo no puedo llamarle errores yo creo que una de las de las de las fallas o las desfases vamos a decirlo las desfases que tenemos son los criterios de de enseñanza en el deporte del voleibol yo estoy bien claro de que para tú llegar de Arecibo a Ponce no hay una sola carretera ¿sabes? hay varias vías que tú llegas de Arecibo a Ponce unas son más cortas otras son más largas y otras son larguísimas pero las tres te llevan de Arecibo a Ponce y yo pienso de que en Puerto Rico se entrena bien se entrena muy bien hablando fuera de la grabación te decía de mucho talento que hay en y fuera de la zona metropolitana a nivel de escuela ¿verdad? a nivel de escuela basándonos en lo que es categorías menores pero los criterios de 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 cómo enseñar yo entiendo que que hay que unificarlo hay que tratar de unificarlo sin olvidar como te decía que hay tres cajeteras para llegar de Arecibo a Ponce ¿verdad? y te uso esta metáfora para para que todos lo que nos están viendo entiendan de que yo estoy de acuerdo de que la única forma o la forma correcta de enseñar atacar no son cuatro pasos ni son tres hay momentos que tú no das pasos hay momentos que tú das uno hay momentos que tú das dos y también lo tienes que enseñar ¿ves? o sea eso es un ejemplo de una destreza pero pero sí creo que hay que unificar los criterios cuando hablo de unificar los criterios no es en cómo sino es en que lo tienes que enseñar y que a esta edad está probado que el niño tiene que dominar X por ciento de la destreza eso sí tiene eso sí para mí es vital si nosotros logramos eso a nivel nacional a nivel de toda la isla que es sumamente cuesta arriba y estoy seguro que vas a preguntar ¿por qué Miguel? porque nosotros como puertorriqueños y como sangre caliente nuestro ego son bien altos son bien altos y en muchas ocasiones en muchas ocasiones no permitimos que un puertorriqueño te diga a ti una de las carreteras de cómo llegar directivo a Ponce o dos o te nombro las tres porque ya esa persona se cree que sabe más que tú y por ahí comenzamos ¿verdad? comenzamos los problemas de los egos ¿verdad? pero la realidad es que tenemos que abrir la mente y es interesante porque un puertorriqueño no te lo puede decir pero viene un coach de NCWL a Puerto Rico y te dice que ellos enseñan el pase en la zona 5 con el pie derecho cruzando el de izquierdo y todo el mundo al otro día está practicando eso ese es el maldito problema y disculpen la palabra es que me molesta y no solamente en el voleibol ocurre en todo porque la persona habla inglés ya sabe más que tú no hay un montón de videos y destrezas inglés inglés y todo el mundo no sigue esto sigue esto mira pero si la persona que tienes al lado tuyo entrenando a tu hijo sabe lo mismo que esa persona en inglés está hablando mira Miguel pero eres menospreciado eres menospreciado exacto y eso es cultural eso es cultural eso está aquí eso está en la cabeza de nosotros en nuestro chip está metido eso que ahí lo de afuera es mejor que lo de aquí sí y fíjate el caso de que estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico la pandemia que estamos viviendo en Puerto Rico ahora mismo nosotros estamos siendo vistos a nivel del mundo esta isla de 100 por 35 que tiene 175 clubes avalados este está siendo evaluado me fui estoy aquí otra vez detalles está siendo evaluado está siendo evaluado en el mundo de que como nosotros lo hicimos para que la curva de de caso y de muerte esté por debajo de lo que se supone que pasará eso está siendo ahora mismo evaluado para 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 ver cómo lo hicimos 100 por 35 lo hizo bien no lo hizo Estados Unidos ahora mismo Estados Unidos y Nueva York es epicentro del mundo del mundo del mundo sí o sea algo tenemos bueno nosotros no y muchas cosas tenemos buenas claro claro y te menciono esto porque en mi en mi trabajo profesional ¿verdad? fuera del bolivor es lo mismo si una persona de Estados Unidos venía a decir algo ya este es el que sabe así que se tienen que hacer las cosas mira este este tema de de la unificación es un tema bien bien complejo y todo el mundo pero yo tengo mi opinión y tú puedes debatir conmigo o decirme qué opinas todo el mundo habla de la parte de la unificación de la destreza cómo enseñar la destreza yo pienso yo pienso que antes de llegar a eso deberíamos de desarrollar las reglas por ejemplo yo pongo una regla de que hasta cierta edad tú no vas a servir por encima en ningún torneo ya el entrenador tiene que obligatoriamente practicar por debajo y va a desarrollar a esa jugadora o ese jugador con esa destreza del servicio por debajo hasta cierta edad de cierta edad a cierta edad no voy a usar libero ¿qué significa? que de la edad anterior a la que no se va a usar libero ya todos mis centrales tienen que pasar tienen que defender tienen que colocar ¿ves? el mini-volley ¿por qué no funciona el mini-volley? porque no fue una regla obligatoria simplemente algunos clubes las aceptaron pero otros clubes no yo entiendo que la regla tiene que estar después después miramos bregar con los egos y ver cómo enseñamos ¿pero qué tú piensas? ¿tú crees que la regla debe venir primero? yo concuerdo contigo lo que pasa es que y te voy a decir algo el mini-volley fue una regla lo que pasa es que los clubes no lo aceptaron ok o sea el mini-volley se instituyó como una regla oye y eso viene el mini-volley viene desde Israel García Luca sí para descanso que fue el padre del voleibol en Puerto Rico y el padre del mini-volley en Puerto Rico y está probado a nivel internacional que si tú juegas mini-volley o desarrollas en base el mini-volley los niveles de capacidad que tú desarrollas son más que lo que nosotros lo hacemos pero nosotros somos competitivos lo que nos gusta a nosotros es ver cuando un equipo uno y el equipo uno se encuentran y chocan y ganan y crean la rivalidad y ya tú sabes nosotros somos sangre caliente y esa parte no ha permitido que evolucione el voleibol en esto yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que los niños no deben de subir por encima del hombro hasta cierta edad yo estoy totalmente de acuerdo contigo que los niños no deben atacar por encima del hombro hasta cierta edad yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que los niños si comienzan a los 6 años deben de jugar con las bolas de farmacia así de grande y deben de jugar los 12 a la misma vez y mientras más contacto hagan con la bola y después la pasen esa debe ser la fórmula de juego para mí esa es mi mi forma pero cuando tú pones 6 nenes en una cancha de 6 años y tú le pones en una grada pandereta trompeta conga papá gritándole a los árbitros cosas buenas y cosas malas tú tienes un papá que está perdiendo con el coach tú tienes un papá cuando tú subas todos esos elementos la realidad es que el niño está expuesto en un estrés que a los 10 años te va a decir yo no quiero más esto a eso tú le sumas que tú lo montas en el carro y le dices fulano jugaste una porquería por no decir la palabra y lo llevas desde Corozal hasta Vega Baja en una cantaleta y le va a decir no fíjate esto me causa un problema más a mí que contigo que disfrutarlo pues no puedo claro un mensaje que hay que llevar bien claro papá es que porque tu equipo gane no significa que va a coger beca tu jugador ok porque el equipo gana con uno o dos jugadores y el hijo tuyo está en el equipo que ganó pero estuvo en el banco y nadie lo vio jugar ok así pero es el ego es el ego de estar en el equipo uno y gané pero no va a coger beca porque no le dieron la exposición para jugar claro claro hay que cambiar esa mentalidad los papás tienen que entender un poquito en ese aspecto y los entrenadores también es que por eso es que digo que las reglas tienen que venir yo sé que no vamos a quitar esta parte competitiva pero por lo menos vamos a hacer las reglas para que los jugadores por lo menos tengan la oportunidad de juego que merecen tú sabes bueno de acuerdo contigo muy bien vamos vamos me encanta esta conversación contigo vamos para otro tema este que me quedan como tres más este eres árbitro y y de todas estas conversaciones que hemos estado haciendo este empezando conmigo en Bolivania nunca hemos tenido la oportunidad de entender la perspectiva del árbitro así que la pregunta es ¿cómo tú entiendes que los árbitros y tú como árbitro puedes aportar el desarrollo del bolivor? sabes que que la la así fueron mis comienzos como tal en el bolivor yo no comencé luchando yo comencé arbitriando ok y bajo la bajo el la federación cuando Lulo Mendoza era el presidente tuve la oportunidad de llegar a hacer hasta lo que era en aquella época candidato a ser árbitro internacional o sea luego de ahí el reconocido mentor y árbitro puertorriqueño Fillo Gándara que era quien controlaba el arbitraje con el capítulo de árbitro de Puerto Rico porque había más que uno no habían ocho ni diez ni quince me dijo me dijo un día o tú pita o dirige y pues yo decidí dirigir y pues ahí fue que entré mi verdad al campo de el el bolivor el arbitraje es pieza fundamental de un juego tú no puedes jugar sin un árbitro primero y lo segundo es que el árbitro es un es parte de la educación del juego él está ahí para hacer cumplir las reglas y dentro de cumplir las reglas está el que te enseñe cómo son las reglas o sea y te enseña lamentablemente te enseña a base de marcar el error que tú cometes verdad pero el 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 árbitro es pieza fundamental en el desarrollo de cualquier niño es como el entrenador a mí en mi práctica como maestro yo tuve la oportunidad de ser evaluado por el gran Edith Ríos Mellado y si no sabes quién es Edith Ríos Mellado fue el el creador de la línea un puertorriqueño de Río Piedra ese fue mi maestro practicante en mi en verdad la práctica como maestro y cuando yo llegué a su sala de oficina con mi carta ya de que iba a ser maestro y que necesitaba hacerla practicar él me miró y me dijo Cano tú sabes que tú estás capacitado para construir seres humanos productivos para la sociedad y yo te digo algo a mí ningún profesor de la Universidad de Puerto Rico me dijo eso nunca y eso se me quedó grabado aquí pero de la pero de la misma forma que estás capacitado para construirlo estás capacitado para destruirlo si mañana quieres ser maestro te veo aquí a las 7 y se levantó y me dejó sentado en su escritor o sea eso es el árbitro realmente puede construir como puede destruir también un jugador según siempre tiene que haber un culpable y para la gente es más fácil echarle la culpa al árbitro que al entrenador o al entrenamiento o a la ejecución nadie va a decir no mi hijo votó la bola en el punto 25 y mi hijo fue el culpable de que el equipo ganara tú no lo vas a escuchar nunca va a decir que el árbitro no vio que 33 jugadas antes hubo un doble contacto y no lo pitó eso es lo que va a decir y el árbitro estaba vendido ningún árbitro está vendido ningún árbitro está vendido ningún árbitro va a una cancha predestinado a que el equipo de X gane y el equipo de X pierda no no eso no sucede eso yo te puedo dar fe por todos los compañeros y son profesionales que hacen un buen trabajo que están capacitados capacitados con experiencia capacitados con cursos o sea la realidad es que un buen árbitro es un buen educador un mal árbitro es un destructor eso es lo que hay sí yo fui árbitro también y yo no sé si arbitré contigo en algún momento pero y tomé como cinco o seis cursos educación continua pero siempre yo veía la deficiencia de conocimiento tanto de los padres o familiares o fanáticos vamos a decir fanáticos y de algunos entrenadores especialmente en las categorías menores ¿cómo tú entiendes que la asociación de árbitros debería de llevar un mensaje o un tipo de educación a los fanáticos porque eso es una de las cosas que mayormente se ve donde los fanáticos empiezan a hacer críticas sobre la manera en que tú llevas el juego pero se nota que es que no tienen el conocimiento ¿verdad? no y no tienen el conocimiento y la realidad es que critican eso mismo critican sin saber lo que está pasando todavía tú tienes que ver en cancha que se recibe boleando y todo el mundo grita eso ha evolucionado hace más de 20 años ya se ha movido ¿verdad? pero yo fíjate te voy a dar una idea exactamente lo que tú estás haciendo lo pueden hacer los grupos de arbitraje hacer unos blogs hacer unos unos live con árbitros nacionales internacionales oye aquí al lado tuyo hay árbitros que son champitas olimpiadas en Puerto Rico y eso lo pueden hacer sin embargo nadie se lo inventaba así que yo le voy a hacer un llamado yo le voy a hacer un llamado a los árbitros a que quieran ser parte de la sección de bolimanía de coaching boli en donde nos grabamos educando el bolivor es una educación online ¿verdad? en línea que me llamen o me escriban que de verdad tenemos que llevar el mensaje para que los fanáticos entiendan cómo es que las reglas van evolucionando antes de que vayan al juego y le va a limitar a ustedes el estrés que ellos le generan durante el partido y le quitan concentración así que le hago un llamado a que me contacten a todo aquel árbitro que quiera grabar conmigo y educar al país yo te puedo pasar los otros números de presidentes de capítulos de árbitros que ¿verdad? te puede facilitar hacer ese contacto con ellos perdóname un segundito que voy a conectar voy a conectar aquí el teléfono sí, la batería la batería sí ah bien muchas gracias me envía esos contactos porque de verdad que quiero quiero añadirle esa sección en coaching boli que es otra sección de bolimanía este ok Miguel pues ya hablamos bastante de clubes categorías menores árbitros desarrollo ideas háblame vamos a hablar de superior la primera pregunta ¿tú jugaste bolígol superior? estuve ahí estuve ahí un tiempito estuve ahí pero lamentablemente una lesión en las rodillas me limitó me limitó la parte de de jugar y ahí es que me que entro como árbitro y como entrenador ok entonces ahora vamos a la parte de que entonces fuiste árbitro en superior pero fuiste entrenador ¿en qué equipos trabajaste? bueno yo estuve yo comencé en Arecibo comencé en Arecibo estoy hablando de la década de los ochenta y los ochenta y cinco ochenta y seis comencé en Arecibo dirigí en las capitanas ahí quiero que estuve fue como algunos algunos diez doce años en Arecibo consecutivo de ahí me moví a Bayamón dirigí la paquera de Bayamón de ahí me moví a las leonas del Ponce con Jorge Pérez Bento cuando Jorge llega a Puerto Rico y de ahí de Ponce dirijo con Genérico Yazo Mayagüel la India Mayagüel y ahí terminé mi carrera en voleibol ¿Tú fuiste parte en algún momento de los capitanes en Arecibo del masculino? No masculino no nunca nunca o sea que todo lo que has trabajado es femenino dirigí estuve con Ariel Díaz en los gigantes de la junta estuve cuatro años entiendo que estuve allí en la junta inclusive tuve parte de la responsabilidad de entrenamiento el año que la que era esposa de Ariel que tristemente falleció hace unos años atrás tuvo que salir a los Estados Unidos de un tratamiento médico y ahí estuve parte de y tuve el honor de dirigir a Gerardo Iván Contreras que para mí es el mejor refuerzo que ha tenido Puerto Rico en la historia Tremenda experiencia ahí Miguel que tuviste wow mira este como tú comparas el el juego ¿verdad? vamos a hablar de dos facetas la primera es el juego y después la faceta administrativa vamos como tú comparas el juego de antes y ahora en superior tú como fanático ¿verdad? que lo estás viendo el de ahora versus como cuando lo veías desde adentro ¿verdad? como entrenador fíjate el el voleibol de antes era un voleibol en donde era muy era muy restrictivo o sea tú tenías que ser un jugador tan y tan habilidoso que hacía que cada equipo lo que tuviera fueran joyas o sea antes si tú ponías un brazo de una forma y el otro brazo de la otra era doble contacto si la bola sonaba cuando tú volearas era doble contacto o sea tú tienes que ser tan y tan tener sí tener tanto dominio de las destrezas que te hacían un jugador excepcional por consiguiente al tú ser un jugador excepcional eres súper bueno y al público le gustaba mucho ver a ese jugador excepcional si para colmo tú reunías un grupo de jugadores excepcionales de alto nivel pues tú vas a ser campeón y ejemplo de eso Changue Naranjito los plataneros de Corozal Patriota de Lares o sea reunían el mejor talento de la región de la zona con jugadores sumamente habilidosos ¿verdad? y ese era por eso se llama el Bolívar Romántico porque para tú jugar en aquella época tenías que ser dominante de todas las destrezas no de una de todas todos los jugadores tenían que saber bolear todos tenían que saber bloquear en el medio en la esquina todos tenían que ser jugadores universales todos tenían que pasar antes el jugador libero no existía tú tenías que nacer y morir con las dos esquinas pasando el jugador opuesto pasando y un especialista en defensa que no se conocía así que era un jugador que tú traías para el servicio solamente que entonces dominaba el pase y lo podías poner a pasar cuando se introdujo en Puerto Rico el sistema de cuatro pasadores o sea era bien complejo o sea era un deporte y todavía el deporte del Bolívar es un deporte yo lo considero como uno de los más complejos del mundo enseñar la destreza de bolear nada más y que salga es bien complejo y la precisión que tienes que tirar para el atacante la mano la altura el salto es muchas cosas yo lo comparo bastante con el fútbol americano cuando el Juárez va a tirar la bola a ese jugador allá que llega con esa precisión después de tantos pasos el giro el hecho de que tú tengas mira un poquito de la logística seis personas en un espacio de 30 pies por 60 30 pies de un cuadro tienes seis personas tienes una malla divisoria y tienes tantas restricciones en el juego la bola no puede tocar la antena la bola no puede ir por detrás de la antena la bola si toca el piso obviamente se ejecuta el punto no puedes tocar la malla no puedes hacer doble contacto el libero no puede volar la zona delantera tú te sigues sumando cosas que han complicado el juego ¿verdad? yo te voy a dar un ejemplo el básquetbol ¿qué divide los dos campos en el básquetbol? no hay nada que divida en el básquetbol la cancha es más grande juegan cinco personas juegan menos en personas y la bola pica todo el tiempo en el piso en las puntas sí o sea que el deporte del voleibol es un deporte sumamente complejo ¿verdad? sí digo y los de básquetbol tienen sus habilidades el béisbol tiene sus habilidades claro claro yo no estoy comparando un deporte con el otro pero te lo digo a nivel de la complejidad como tal el deporte de balompié para mí es un deporte imposible porque es haciendo las cosas con las manos y no lo hace bien con los pies o sea no hay forma no hay forma no hay forma o sea es bien complicado es bien complicado sí el balompié es bien complejo y por eso es bien famoso por la complejidad ¿verdad? volviendo al tema ¿verdad? volviendo al tema que estábamos hablando del voleibol de antes al voleibol de ahora exacto ¿verdad? el voleibol de ahora pues ahora y desde la época de los 90 se ha tenido la visión de masificar y sí es una idea muy bonita y muy buena porque tú involucras mucho más gente y haces crecer mucho más el deporte el problema es que según como tú haces crecer el deporte el talento se diluye y al diluirse de tal forma pues ya tú tienes talentos medios talentos casi talentos y gente que no es talentosa que está jugando ¿verdad? y eso y eso ha sido esa ha sido la evolución de un deporte que solamente lo jugaban personas sumamente habilidosas y dominantes de destreza a un deporte que ahora mismo cualquier persona no puede jugar sí y yo entiendo que antes era como que más enfocado a la destreza al voleibol como deporte ahora es un poquito más un show que vamos a llevar un espectáculo ¿verdad? y por eso hay tantos cambios de regla y de líbero y todas estas cosas aparte de que esas reglas también tienen que ver mucho con con el dinero y con la producción de eventos televisivos ¿me entiendes? o sea las reglas se han hecho para agilizar el juego antes estoy seguro que has escuchado la historia de cuando el deporte era punto y cambio el rally point viene para agilizar el juego ¿verdad? ponerlo ponerlo más rápido yo recuerdo cuando en la historia mía de arbitraje una vez me tocó en la Pancho Padilla en Arecibo arbitrar un carnaval de primera categoría que es lo que se conoce ahora juvenil ¿verdad? y antes se jugaba a la primera categoría como era la categoría que venía antes de superior pues tú lo jugabas exactamente igual que el superior de 5-7 que ganara 3 los 5 juegos del carnaval se fueron a 5-7 y eran las 9 de la noche entonces estábamos pitando desde las 10 a la mañana a punto y cambio a punto y cambio a punto y cambio o sea eso pasó en Arecibo o sea y recuerdo que estuvimos con con Arnaldo Piñeiro ponemos su árbitro que dicen abuelo 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 sí él éramos éramos 3 yo me acuerdo de abuelo había otro compañero y yo que nos tiramos ese carnaval en Arecibo de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche siempre y llanamente porque era de 5-3 los 5 juegos que habían se fueron a 5-7 y ya tú sabes era punto y cambio uy horrible yo me acuerdo y pagaban y pagaban 12.50 los equipos por el bidraje cuando cuando yo jugaba en elemental intermedia era así este punto y cambio ya cuando voy a escuela superior es que empiezo bueno escuela superior no todavía wow este ya en colegial en la universidad de Mayagüez ahí es que entonces empiezo con el rally mira Miguel este vamos a hablar de la parte rapidito administrativa como como se administraban esos equipos antes versus lo que tú conoces que se hace ahora mira la la administración de estos equipos eh antes era mucho más de gente del pueblo o sea mucho mucho era el 90% el 80% de los equipos eran del pueblo completo verdad y obviamente tú jugabas más por lo que decías frente del uniforme que por lo que eh significaba el salario tuyo o sea yo recuerdo jugar primera categoría y que me dieran si jugaba local eh me dieran un sándwich y una marta y cinco pesos y si jugaba visitante me daban diez dólares o sea esa era la cuota que había no había más nada y tú eras loco por ser parte de ese equipo dabas la vida por ser parte de ese equipo o sea ahora no ahora los salarios son digo si los comparas con los de baloncesto y lo de fútbol pues jamás y nunca o sea el bolivor como quiera está bien por debajo pero ahora mismo los salarios de refuerzo y todo lo demás son bien altos son bien altos y ya la gente no juega mucho por lo que dice como tú dices ya quien me paga más no ahora es ahora es un negocio o sea no lo puedes no lo puedes evitar que sea un negocio no lo puedes evitar que sea y es un negocio en todos los aspectos o sea desde el apoderado que está el apoderado y quiere quedar campeón e invierte lo que sea ¿verdad? y está el equipo que dice mira vamos a mantenernos aquí low key vamos a dar un peso y cualificamos estamos bien y nos quedamos ahí tranquilos que no te voy a votar tú sabes qué exacto los hay de todo los hay de todo los hay de todo y por eso es que se generan tantas deudas ¿verdad? por por esa diferencia entre apoderados pero ok está bien no no vamos a a a ir más adentro sobre sobre esos temas contigo hoy este Miguel ya estamos a punto de terminar esta gran conversación que he tenido contigo este me quedan dos preguntitas más rápido para terminar ¿cuál es tu mayor satisfacción y decepción personal dentro del bodybuild? mira mi mayor satisfacción es que ya yo recojo frutos de toda esa gente que yo he desarrollado ya mi gastroenterólogo yo le di clase o sea ya mis médicos ¿verdad? los médicos que voy son son gente ¿verdad? que que ha estado involucrado conmigo ya sea como jugador como padre como apoderado o sea la realidad es que la mayor satisfacción que te da ti el deporte son las relaciones las relaciones humanas las relaciones de trabajo han sido más las buenas que las menos buenas ¿verdad? y eso pues ya ya pues yo te puedo decir que yo estoy recogiendo el fruto de eso ver todavía jugadoras que que estuvieron conmigo a nivel mayor a nivel de categorías menores a nivel de escuela que siempre envían un saludo que siempre te envían un te quiero siempre hay siempre se acuerdan de uno pues esa es la mayor satisfacción la menor ¿verdad? o la la insatisfacción es que todavía yo no he visto que 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 Puerto Rico haya podido engranar en un programa de masificación o de contacto de recursos mayor o sea siempre separamos en lo mismo estamos en lo mismo y caemos en lo mismo y son años y años y años escuchando lo mismo y esa es verdad esa es por lo menos mi mi insatisfacción no he tenido malas experiencias gracias a Dios todas de todas eh hemos aprendido y un gran amigo mío me enseñó un refrán que siempre se gana pero si no siempre se gana siempre se aprende ¿verdad? y y así es y de todas hemos aprendido de todas hemos aprendido y de todas hemos modificado y de todos los cursos online de todos los cursos principales hemos tenido que ir modificando y actualizándonos ¿verdad? pero básicamente esas han sido mis dos satisfacciones mayores bueno eh mi casa mis hijas han sido producto del deporte mi casa ha sido yo estoy casado con una persona que fue mi apoderada eh y o sea todo ha estado mis trabajos tienen que ver gracias al deporte o sea mi vida mis estudios yo estudié gracias al deporte o sea todo ha estado girado a base del deporte así que yo creo que yo le tengo que dar gracias a la trapo de bola esa a la trapo de bola que decía Kenneth que decía Kenneth a la trapo de bola así es muy bien Miguel gracias por compartir esos aspectos personales con nosotros y con los que nos están viendo este antes de que empezáramos a grabar estuvimos hablando de algo bien interesante y pues este les lo quiero preguntar para cerrar eh ¿cómo tú entiendes que va a empezar el bolígol después del coronavirus? eso eso es una incógnita eh verdad bien interesante porque eh esto del coronavirus trastocó a todo el mundo cuando digo a todo el mundo no es la frase común es a todo el mundo o sea el mundo en general eh y nosotros no hemos sido la excepción eh no solamente el deporte la educación ahora mismo como te hablaba las plataformas estas que están solamente para hacer contacto de padres se han convertido en los métodos de enseñanza eh tú y yo estamos hablando por medio de un zoom aparte de por la distancia pero si estuviéramos aquí tendríamos que usar lo mismo sí o sea esto ha cambiado el mundo y y mi única preocupación es cuál va a ser el plan cuál va a ser el plan a seguir para ir cayendo poco a poco en la normalidad yo soy de los que creo y me voy a atrever a decirlo esto por primera vez públicamente el bolígol va a volver a a a resurgir a nivel de clubes más o menos para noviembre diciembre ¿por qué? porque se espera que haya una una cura ya haya una vacuna ya haya algo se espera que ya haya algo ¿verdad? y de aquí esa época uno número dos como te decía en son de broma te invito a que des una práctica de defensa para que la nena ponga la mano en el piso de una cancha de una escuela o de un club o la cara en el piso ahora mismo o sea los papás no lo van a permitir y yo estoy consciente de que los padres están luego que empiecen la escuela porque la escuela aparte de ser un centro educativo es un centro de cuido ¿verdad? un centro donde me permite a mí yo salir a trabajar me lo cuidan me le dan alimento me le dan educación está seguro nadie entra o sea todas esas cosas que quieran decir pero la realidad es que también la educación virtual se ha convertido en no lo vamos a poder evitar o sea ya no va a haber maestro docente ya yo grabo mi clase la pongo un proyector entra el maestro la proyecta y esa es la clase ¿verdad? ¿por qué? porque está aprobado las reuniones ahora tú no tienes que estar en Puerto Rico para tu gobierno nos podemos reunir por Zoom por la plataforma que sea y nos vemos y hablamos y compartimos todo lo que sea después que tengamos batería estamos bien exacto te pegué ya luz exactamente o sea oye y ahora que tú tocas ese tema esto estamos pasando lo estamos pasando gracias a Dios porque hay luz hay agua y hay todas las comodidades esto nos formaría pero la realidad es que yo pienso que los clubes en lo que se elimina este temor que hay que es un temor natural porque lo tienes tú lo tengo yo también si no tuviéramos estaríamos en la calle haciendo lo que nos dé la gana ¿verdad? quizás estaríamos infectados pero yo entiendo que el voleibol va a llegar pero de forma poco a poco poco a poco y vamos a volver entonces a los comienzos de los clubes en noviembre si te acuerdas que primero se jugaba la temporada de colegio y luego empezaban los clubes sí yo creo que vamos a llegar a eso ahora mismo a comenzar en noviembre para para entonces ya en diciembre enero tener ya ya estamos ¿verdad? un poco más libre la psiquis volvió otra vez a la normalidad ya nos podemos tirar poner la cara en el piso de la cancha ¿verdad? irnos a la casa y nos dándonos las manos y todo lo demás pero esto ha sido un trastoque brutal o sea esto esto es todo todo lo que tenga que ver con tu vida bueno te comentaba tú vas a hacer compras y tienes que quitarte la ropa en la marquesina tienes que entrar por la marquesina no puedes entrar por tu casa por la entrada de tu casa entras por la marquesina te quitas los zapatos y todo allá entras directo al baño tiene que tener gente que desinfecte la compra oye eso se supone que eso hubiese hecho siempre pero hasta que no llegó el cuco que se llama coronavirus ¿verdad? pues no no lo estamos haciendo pero esa es mi forma de verlo yo creo que ahora en esta época verano es muy temprano en agosto hay que ver cómo comienza la escuela también porque ahora hay que ver cómo también la escuela comienza si es una escuela de interlocking tienen la mitad de la escuela entrando de 8 a 12 y de 1 a 5 tienen la otra mitad y de 12 a 1 tienen un equipo de mantenimiento desinfectando toda la escuela o sea hay que ver hay que ver hay que ver cómo cómo comienza todo esto y cuáles son los planes de los estatales privados y todo lo demás porque es interesante es interesante ver cómo esto cómo esto nos lleva a comenzar de nuevo si es una situación bien bien compleja así que pues seguiremos estando pendientes a ver cómo cómo evoluciona este proceso Miguel gracias por tu tiempo gracias por tu tiempo con Bolimanía gracias por el apoyo con Bolimanía sé que eres un un seguidor de nosotros y siempre has dado buena buen apoyo y buenas palabras hacia mi persona con este proyecto te lo agradezco oye que de paso de paso te invito te invito a que des la vuelta por acá de Puerto Rico y una vez se normalice todo veas cómo esto ha evolucionado y yo creo que que tu revista ahora mismo aquí en Puerto Rico con a nivel escolar a nivel de clubes tuviese tú sabes un arraigo brutal porque tú lo que tienes que ver son los los posts en los facebook en los twitter en los instagram de las demás plataformas y la gente los sigue y los sigue y si te convierte tu revista en un foco de exposición a nivel nacional te auguro un éxito brutal así que te dejo eso ahí para que te rompas la cabeza entre el sábado y el domingo gracias gracias Miguel gracias de verdad de corazón por todo el apoyo y está más de decirte que lo que necesites de mí de bulimania puedes contar conmigo mi pana cuídate igualmente y agradecido por esta oportunidad gracias Miguel por tu tiempo cuídate cuídate bye 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 Gracias por ver el video.